¡Gracias! 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 Otro acaso que sube los 23 josillos Cyion fuera tu... Dos problemas arrivé Si no pruebo este extremo con mi madre Yo me invito Yo trajo la robótica Próstica Próstica, plástica Lo informe, me mintes con la prática La diva está pa' mí Y yo estoy pa' ella Roque no te dan Ella No tengo una grota Loca, loca, loca Cuando se dejó, Navygarse, la boca Con la tira ropa, mi huella más corta, pide creer Lopa loca, loca, pa' la agua Teste la boca Ahora el presente Así es Así es Y la cruz y la arriba Y la cruz y la arriba Y la ropa la boquita, quizás que le quema Y la rejema, quizás que no te lo dejo Y la espalda, no está navegando en el sistema 3 Dejamos pa' igual que la suya Y la raíta, es erótico Y no te rindo por mi cross, es parte de mi pato Y no te aprendo el rato como en otra Y maldita bella cuando pida mi cuida Se le despierta del palito, se cuide creer Y de la pena y de la pared, creer Y lo que viene hasta suная No te va a chiselar la pezzi Eso si quisiera, me lo voy a enseñar Yo robótica, sí mucha práctica Practica Y cuide de la pared, automática Se le puede oplente, es la misma Y tienes la panica Baitas a la ligado pa' guardarme falsita Andemos una loca Loca, loca, loca Pidiendo que deje en la boca Son las que no arropan Me voy a dejar contra mi dedo Loca, loca, loca Te deje una loca Me voy a dejar la boca Son las que no arropan Me voy a dejar contra ¡Suscríbete! 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 Dejé, chica Dejé, chica ¡Baitas, Loca! ¡Baitas! Oye, chavalito, bueno, si ya va apoyándole, ¿ok? Si ya va apoyándole a los chicas. ¿Quién está en una nota? Loca, 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 bien, no creerlo en la boca. Boca, 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 me voy a la corta.